Hola, ¿qué tal? Hace minutos finalizó el cierre de campaña del actual gobernador del Estado Miranda y candidato a la reelección Héctor Rodríguez. Lo acomplañó prácticamente la plana mayor del gobierno. Estuvo presente desde el presidente de la Asamblea Nacional, la vicepresidenta del país e incluso el hijo de Nicolás Maduro. ¿Cuál era el discurso? Llamar a votar para defender la revolución, para condenar las sanciones impuestas por Estados Unidos a quienes responsabilizan de la grave crisis en materia de servicios públicos que vive el país. Desde otros puntos de Caracas, pero visiblemente desunidos, también la oposición realiza sus cierres de campaña. ¿Cuál será el principal reto para ellos? Convencer a los votantes de acudir a las urnas después de cuatro años llamando a la abstención precisamente por la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. Los dirigentes dicen estar claros que no se trata de una elección totalmente libre, pero aseguran que es momento de recuperar los espacios y también para los analistas de renovar los liderazgos de una posición visiblemente debilitada. Ya lo comentabas, está el despliegue de una misión de observación internacional de la Unión Europea que hoy se pronunció ante los medios de comunicación. Aseguraron que no pueden adelantar opiniones que lo harán el próximo 23 de noviembre, pero ya se desplegaron al interior del país. También hay una pequeña representación del Centro Cárter y de la Organización de Naciones Unidas lo que hace diferente estos comicios, pues no pasaba desde hace 15 años.